Yeah, tú no eras la que ni iba a llamarme más Te dije, si me tratas bien yo te trato mejor Si me tratas más yo te trato peor Yo solo hice lo que me pediste Tenía el mismo trato que me diste Y ahora me escribes de que estoy perdido, sí Es que no encontraste con quien olvidarme, yeah Y ese es el lío, sí ¿En qué te has metido? No tenía amor, pero te lo hice Caíte y te caminé de cicatrices Olvídate que existo De volver contigo que me hago el de grito Tú me saludes si me venadito Yo en persona te dejo en visto, baby Tú no eres la isla, tú perdiste el encanto Yeah, si sueño contigo, mami, yo me levanto Yeah, si tú fueras wiki ya me estoy tomando Yo no soy del mundo, me sigo buscando Que ahora me escribes de que estoy perdido, sí Es que no encontraste con quien olvidarme, yeah Y ese es el lío, yeah ¿Dónde te has metido? No te di amor, pero te lo hice Caíte en mi cama y dejé de cicatrices Aunque chingando éramos felices Cuando me ves con otra siento que te da un alto Por mi madre que más nunca te cojo Pero si de pendejas te mereces todo Siempre dobla, mami, tú eres un codo de rincón Tú te envario celulares, tú eres un lindón No eres un 2, tú eres un 15 Comienzas con uno y terminas con cinco Yeah, y a Dios le pido Yeah, que si los dos llegamos al cielo no me junte contigo Y ahora me escribes de que estoy perdido, sí Es que no encontraste con quien olvidarme, yeah Y ese es el lío, sí ¿En qué te has metido? No te di amor, pero te lo hice Caíte en mi cama y dejé de cicatrices 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 Gracias por ver el video.